Ciudad de México, el Universal, como lo anunció en agosto pasado, el ex candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, se dedicará a la academia a partir del próximo año. El panista viajará una vez por semana o cada 15 días, según como quede establecido en el acuerdo que hará con la School of International and Public Affairs, SIPA, ubicada en Nueva York, Estados Unidos, donde impartirá una maestría sobre México. SIPA es la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, y es una de los institutos de posgrado referentes a asuntos públicos y de política pública, y profesionales de Columbia and Mornings y de Heights, Manhattan, Nueva York. De acuerdo con algunos panistas cercanos a Ricardo Anaya, fue el instituto académico quien se acercó a él, por recomendación del ex canciller Jorge Castañeda, quien fuera su estratega en su campaña. Vivirá en México Anaya vivirá junto con su familia en México, estará 80% en el país, pues sus hijos están en el colegio aquí en la ciudad. Él va a ir y venir a Nueva York, por sus compromisos que también tiene, además de que cada fin de semana visita Querétaro para ver a sus papás, y no dejará el partido, solo que se mantendrá de bajo perfil, comentaron. Ricardo Anaya también dará clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, luego de acercamientos que ha tenido con autoridades de la máxima Casa de Estudios del país. Sus opciones ahí podría ser docente en la facultad o bien en la unidad de posgrados de la UNAM, aunque, de acuerdo con los panistas, el queretano se inclina más por impartir clases a nivel licenciatura. Hasta ahora Anaya se encuentra en Ciudad de México. Será hasta principios de 2019 cuando retome la academia, pues antes ya había dado clases en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es licenciado en Derecho por la OAC en 2002, tiene una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, UFM, y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. ¡Suscríbete al canal!